Muy buenas tardes y a través de sus cámaras a nuestras hermanas y hermanos de nuestra querida patria. Quiero anunciar hoy día, hoy en la mañana, celebramos aquí en Palacio, con presencia de los Comipos, el Día Mundial del Agua, que este elemento es un derecho que debe de llegar a cada uno de los hogares, y en esa medida no desmayaremos de nuestro Ministerio de Vivienda a poder trabajar mañana, tarde y noche, sábados, domingos y feriados en ese propósito, que el agua llegue a cada uno de los hogares. Acabamos también de reunirnos con empresarios y representantes de los trabajadores a quienes ya hemos escuchado sus valiosas propuestas en materia de seguridad ciudadana. Este es un tema que al inicio de este año marcamos como prioridad, además de la reactivación económica. En ello igual no vamos a desmayar, le pondremos todo el punch y todo el corazón a efectos de reducir esta inseguridad ciudadana. Hemos tomado acciones concretas, como por ejemplo, anunciamos la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales como parte de las políticas de gobierno para combatir el crimen organizado en todas sus modalidades. Esta división integrada por 300 efectivos de élite contará con recursos excepcionales para enfrentar y desmantelar las mafias extranjeras que amenazan nuestra tranquilidad. La división trabajará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que también se encargará de la capacitación de estos 300 agentes. Además, se han iniciado las indagaciones preliminares. Y aquí me detengo un poquito, yo sé que esta noticia es la que le llama más la atención. Estamos cerrando esta semana y el domingo empezamos Domingo de Ramos y la Semana Santa. Y nosotros sabemos que nuestro hermano mayor, Jesús, nos dijo siempre que habláramos con la verdad. Y ante el Ministerio Público, quien por cierto ya me notificó, ya personé a mis abogados, estaré, como siempre, diciéndole la verdad, no sólo al Ministerio Público, sino al Perú en general. Al país y a nuestras hermanas y hermanos Turaycuna, Panaycuna, Yachta, Masaycuna, a ustedes les digo, cuando empecé a asumir la responsabilidad como primera mujer presidenta de la República en 200 años de nuestra historia, les prometí trabajar con las manos limpias. Entonces, aquel 7 de diciembre de 2022 entré por la puerta grande y me iré por la misma puerta el 28 de julio de 2026, siempre, siempre con las manos limpias. Esta mujer andina que viene de ese mundo donde a veces los políticos o los presidentes no miraban a mi tierra Purímaca, mi querido Chaluanca. Vengo de una familia honorable, decente, donde papá, mamá nos enseñaron la decencia y la honestidad, la lealtad y ser agradecidos. Yo soy una mujer agradecida con el pueblo peruano y mi total lealtad al Perú, a los peruanos y a las peruanas y a las peruanas, y mi compromiso de seguir trabajando con el país. Pondré todo mi corazón y todo mi esfuerzo hasta el último minuto como presidenta de la República. Chainanispa, Cuscan yamcasua, a Masuaspa, sin robarle al pueblo peruano y esta presidenta no le está robando un solo sol al pueblo peruano, a Mayulla Caspa, sin mentirle, y a Majella Caspa, sin ser ociosos. Ahí trabajaremos, esa es mi línea de conducta, esa es mi línea de trabajo y como presidenta siempre diré la verdad. La fiscalía lo que ha emitido es una notificación luego de la noticia que salió en diversos medios de comunicación. Ya hemos apersonado a nuestra defensa y en cuanto permita la agenda, que ya tenía yo programada trabajo desde aquí en adelante, estaremos asistiendo a la fiscalía con la verdad, como siempre he dicho, no le corro a ella porque la tengo en mi ADN. ¿Alguna otra pregunta? El ministro de la Cielo ha dicho… Buenos días, estamos en vivo para Canal N. Precisamente también a raíz de esta indagación que realiza la fiscalía hay una moción de vacancia que se viene promoviendo desde el Congreso, ya por lo menos aseguradas están las 11 firmas de Perú Libre, adherirse también el de Cambio Democrático Juntos por el Perú, pero esto podría darse una respuesta o, mejor dicho, sería presentada entre el martes o el miedo. ¿Su posición respecto a ello, por favor? A ver, sería la segunda moción de vacancia. Yo desde acá quiero extender mi brazo de trabajo articulado que siempre hemos tenido con los congresistas demócratas que les interesa el desarrollo del país. Y no como aquellos congresistas que los que presentaron la moción anterior y esta, que sólo miran sus intereses ideológicos y el Perú no se puede desarrollar si es que nos enmarcamos en ideologías y estas todavía anarquistas o radicales. A los congresistas demócratas que aman la patria, con quienes venimos trabajando, a ellos mi compromiso y mi saludo desde este lugar que es la Casa de Gobierno. Y como Congreso tiene en total libertad este grupo ideologizado de presentar esta y más vacancias que pudieran venir en adelante. No le temo a las vacancias. ¿Pueden tener el alcance o simplemente caiga como la anterior moción en algún momento? Porque había posiciones… Mis saludos al Congreso y a ese trabajo articulado, como siempre, a los congresistas demócratas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Exitosa? A ver, exitosa, porque ya contesté Canal Latina. No le estoy… a ver, ahora sí, poquito más lento y yo le voy a entender. Buenos días, estamos en vivo para exitosa. Precisamente el Contralor anunció que todos los funcionarios están obligados a declarar su patrimonio acerca de las joyas, justamente anterior. En este caso, ¿qué tendría que manifestar debido a que en primera instancia no se había pronunciado acerca de ello? Sí, yo lo que le puedo contestar no al Contralor, quien también ya se ha pronunciado que no tengo ningún desbalance patrimonial, y la verdad sobre los hechos lo estaré haciendo ante la fiscalía. Muchas gracias, muy buenas tardes.